DOG LIFE Tiene una rata, pero a sentarse en este palo ¡Oh! Tiene una bote de arriba Te dejo como el Lobo Marino En cuatro y mirando para arriba ¡Oh! 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 Comenzando ya, ya, comenzando ya, 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 ya ¿Qué te pasa? Te vendiste dentro de una cama solar Y me parece que te trajiste el color de una persona que sale de Nicaragua No me digas que soy un lobo marino por la, no es mi culpa Yo una noche que estabas en cambio y te rompieron el orto adentro del agua Si vos te pones así, ese es tu problema No pasa nada, la verdad que a vos el dami te quema Dejate de joder, en esto la cultura se expande ¿Qué pasó Marquillo? ¿Estás más grande? Que si te estás parecido igual Es que el David te demuestra Que lo puede hacer igual La verdad que en esto esto es incierto Me vuelvo para Baire con 500 P Y otro muerto Que se va bajo este brazo No pasa nada, mis palabras te facturan Más que un palazo Votas desde el MTA Dinamita metete en el ordo Y explotate acá, tomate la papá Se puede confundir Tu rap es una mierda y no lo quiero mal decir Porque sería mal decir Que rapearías bien Mar del plata cae porque se levantan 100 Que puedo hacer estructuras completas El Damian MTA es solamente lo completa La concha de mi hermana que te escapa hacia el final Porque hay ser bueno para equivocarse en el freestyle ¡Tiempo! Fuerte el aplauso para los dos competidores Ahora comienza Wolf Y contesta MTA de la UFC Barrio San Carlos Manos arriba La verdad que represento el rap argentino Me decís cara de papá cuando me estás manoteando el pepino Te gusta meter la fruta No pasa nada, voy a ganarte en esta segunda Y no se discuta Pero la verdad que el Damian te manda a la plaza Después con el premio te lo devuelvo pa' que te vayas pa' casa Y que le digas papá no fracasé Y otro con la chota de gol la casé No pasa nada, puedo hacerlo entre disfraces La fase te manté dentro de esta base Vos sabés que soy como el caseo Y la gente dice oh, cuando con mira alcancé tu mente Antes de tirarte tiros caros Me parece que hay de ser más caro Porque eso es una mentira Mar del plata está quedando mal ante toda Argentina Lo puedo hacer así El Damian con palabras te demuestras un MC La verdad que en esto no es empate Yo seré peludo pero toma la chota afeitante Tiempo MTA 40 segundos para Bolivir Cuando rapeo yo tengo habilidad Una decepción Pensé que me iban a poner un rival de verdad Pero mi estilo es más certero Mi camino no lo corta un porteño piquetero Ah, no soná este preludio Te dejo el hurto más abierto que la 9 de julio Ah, no me lo siento El MCA te gana Haceme un monumento Eh, no me hables de 500p Lo hago bien Mi estilo lo hace tranca Vos no podés rapear porque sos un mogónico Acá el respeto no se hace con temas contra el código Acá el rapiento Esa es la diferencia entre tu gente y la mía En la mía el compro está respirando Eh, te lo demuestro acá Quedé rapear a vos te gana el MCA Andá detrás, cambia, estilo no es papel Vuelve para baile diciendo que buen nivel El MCA vos te deshace No vas a ganar, yo tengo la frase Así que tranqui, a este lo ataco Yo el Marquillo Vos el Dangelú traco Vos haces quedar mal Argentina Así que tranqui, mis kilos de Estambul Dicen que algo quedas mal, vos quedaste mal en la Red Bull ¡Yepo! 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 Jurado está listo Decisión complicada vieja Jurado a la cuenta de Uno, dos, tres ¡Réplica! Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Ja, ja Oh, 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 oh Yeah, ja Comienza a meter agua a la entaña Yeah, ja Oh, oh, oh Yo rapeo, soy mucho más atroz Dice que tiene un pepino El pobre tiene un granito de arroz ¡Oh! El cielo se lo fuma Un granito de arroz, pero con dos aceitunas ¡Oh! El MTA vos te deslaces No podés rapear, mi estilo no tiene enlace Así que traca, esto no es más agua Él tiene un fraco o pistola de agua ¡Oh! ¡Eh! El MTA se lo quema A mí me garchan en el agua A vos te rampan arena ¡Oh! A tu mierda te pelas pena No podés contigo, vos ven y sopla mi pena ¡Oh! Ey, lobo No podés ser esto, sos un bobo Ey, tranqui, si te ahogo Así que traca Yo pensé que eras medio bueno Pero te veo y sos medio mogo Ey, lo hago bien, tranquilo No podés unidos en este camino ¡Eh! Algo en el baile, vuélvete arrepentido Vas a ver que no quedás bien en el destino ¡Claro! Ey, el MTA hace un paro Trafiergo a tu estilo Cuando saco, te machaco Tranquilo, mi estilo lo deshago Yo soy un gorena Vos sos alto nabo ¡Tiempo! Contesta humor DJ Manas Drive Manos arriba Va, va, va Manos arriba Y arranca así Me parece que tu mente como siempre ante la mía En el momento de pista ahora pierde el equilibrio Vos tenés muchos granos de arena en el orto Que de tan caliente que estás ya lo estás convirtiendo en vidrio Que te va a pinchar la cola No pasa nada El Dami te demuestra que te descontrola Te comes esta cabeza Y si tengo un granito de ron La puta se hace japonesa Voy a comer los palitos chinos No pasa nada Yo no vuelto a los complinos Porque vos perdés las emociones Tu culo como el subte Le gusta hacer muchas combinaciones El DTH y la Ila D No pasa nada Te gané y ya lo sabés La réplica no era Ahora era tu paliza Pierde el que la escribe Gana el que la improvisa Fuiste Nos vemos Chao Te vas No pasa nada Me parece que vas para atrás Pero está bien No soy de San Lorenzo Pasó vergüenza en la Red Bull Porque hay otras vergüenzas Que mueren en silencio Tomátenla y contala como quieras El Lobo más que Lobo Resultó ser una fiera El monstruo del micrófono Del hardcore Tráigas el siguiente Que también lo saco Te fuiste Chao No pasa nada Puta anda a comer Doc Chau Lo puedo hacer Te gano Soy cotó Con un knock-out Maravilla Martina La mentira Rasta Tiempo Tiempo Trincante Trincante Brother Mucho ingenio Me gusta Me gusta el fair play Jurado Están listos La cuenta de Uno Dos Tres Pasa el Wolf Un aplauso Un aplauso para el Mati También vieja Bueno Bajo Ahí Tres 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 Tres